¡Hola a todos! Soy Superman Coreana. Hoy les presento una calle de comida casual en donde es más barato del Seul. Está en estación Noryangjin lo de que yo me fui al mercado marisco lo que presenté el video pasado de viaje a Corea. Y estación de Noryangjin está en línea 1 y línea 9. Ese mercado marisco y calle de comida casual está muy cerca, por eso podría caminar desde el mercado hasta la calle de comida casual. Los coreanos conocen a Noryangjin por un lugar para los estudiantes donde se realizan los exámenes para ser un funcionario público. Es un campo de los estudiantes. Por eso hay muchas academias y salas de lectura. Mira, ese edificio también. Obviamente los alimentos automáticamente se bajan para los estudiantes. Por eso así hay varias comidas calleras y de restaurante muy baratos. Por eso vine aquí a probarla. En Corea varios tipos de comida callera. Pero aquí un comida callera sería más valoroso. Podría sustituir como una cena o almuerzo. Entonces vamos a ver. Ella dijo que este 4 menú es más vendido. Por eso yo escogí número 4. cuando tiene mas brazo. Me voy a comer la carne. ¡Papá! ¡Feliz! 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 ¿Todo ella? No te desecho. ¿Dude, comer? Sí. Capucho, beso. ¿No? Y al lado de esa tienda, hay una silla para comer. Mira, esto es Copa Party. Y esto es solamente menos que 3 dólares. Mira. Dios mío, muchísimo. ¿Dónde podemos conseguir 3 dólares y esa cantidad de comida? Es lo único aquí, me parece. Mira. Hay varias cosas. Esto es 삼겹살 y huevo. También alga y kimchi. Y creo que esto es una hambaxteca algo así. Saben poco antes yo comí y estoy poco llena, pero yo quiero probar aquí, Copa, por eso yo vine. Realmente yo no tengo mucha hambre, pero a mí me gusta esa cantidad. Creo que esto es muy barato que yo comí poco antes, pero esa cantidad es más elegante. Y también mucho, ¿no? Para una mujer, así una cantidad, un vaso, esto no es vaso, una bajita. Un plato grande. Vamos a probar. Un plato grande. Un plato grande. Un plato grande. Ve a probarla. que estoy muy llena, ¿no? Pero comí casi todo. Porque era muy rico, riquísimo. ¿Pueden comerlo? Voy a hacer una receta para hacer esa comida. Vamos a ir a otra tienda. Esta tienda está ubicada en Viena. Está haciendo con hongos de Viena. Aquí también menos que 3 dólares, hasta 4 o 5 dólares también. Hay muchas menos. Y también está sirviendo un montón. Mira, aquí también sirviendo kimchi. En copa, sin kimchi, no sabría bien. Un kimchi y huevo frito con queso mozzarella, hongos y salchicha Viena y alga. Aceite de sesamo, semillas de sesamo, ahonomi. Y maíz. Si yo tuviera hambre, yo iba a comprar este que se ve muy rico. Y aquí está vendiendo fideos de aros vietnamese. Me da solo 3. Aunque estoy llena, pero yo lo compro porque a mi mamá siempre le encanta fideos. Y especial, fideos de vietnamese. Me gusta más. Por eso yo lo compré. Tenemos una cita, por eso tuvimos que ir por caro. Por eso yo compré fideos de aros sin caldo. Fideos de aros fritas. Esto también es solamente menos que 3 dólares. Quiero comer, a diversos pies . Ok? ues de aros, lo sub&v birli Tres loetic que recién apagado, tres los montgnáticos de hotejo, amarga. ¿Cómo les fue con el video de hoy? Tengo muchos videos que estoy preparando. Muchos me pidiendo panchan y también otros tipos de kimchi y muchas cosas. Espera y por mis niños estos días no tengo tiempo, pero voy a esforzar. Muchas gracias. Suscríbete y activa la campanita.